Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con Liverpool Y vamos a continuar, estamos en el mes de enero, estamos en el mercado de invierno Y vamos a hacer fichajes en el día de hoy He preparado los mejores jóvenes que acaban contrato en esta temporada Y que por tanto pueden venir más baratos en este mercado de invierno Y aquí están, son estos aquí Greenwood, Wilker, Fariñez, Maroni, Kocha, Ferguson, Silla Y Melen, bueno, Melen me han retrasado la negociación Me estaba costando un poco más caro del valor que tiene Y es por eso que tampoco he insistido demasiado Todos estos jugadores los tengo acordados Si no me equivoco, todos creo O todos, menos Wilker, Fariñez, por debajo del valor, ¿vale? Greenwood, 1.900.000, 1.000.000, lo tenemos ya cerrado Solo nos quedaría, ¿vale? negociar los contratos con los jugadores Pero lo que es el presupuesto del traspaso Está cerrado, ¿no? Wilker, Fariñez, tiene un 9 de valor Nos costaría 12.500 Maroni, 7.500, 5.250 Kocha, 3.600.000, 2.000.000 nos costaría Ferguson, 1.500.000, 700.000 Y por último, Silla, 2.000.000, 1.100.000 Creo que el que menos potencial tiene es 84 84, 85 es el que menos potencial tiene De todos estos jugadores, ¿vale? Así que estos jugadores realmente interesantes Tengo 20.000.000, no puedo ficharlos a todos Eso ya lo aviso Ya lo aviso que no pueden venir todos No pueden venir todos, no porque yo no quiera Sino porque no tenemos el presupuesto Y con poco más que decir, yo empezaría ya Vamos a ir empezando Mission Greenwood Va a ser el primero, ¿vale? Quería enseñaros cómo Tenía negociados todos los jugadores Y vamos a negociar ahora lo que son los contratos, ¿no? No he querido negociar con todos los jugadores en este episodio Porque si no, habría sido un episodio solo de negociar con jugadores Y he querido hacer esto, ¿no? De por lo menos tener preparado el traspaso Y que veáis por lo menos la negociación para el jugador Madre mía, tío Bueno, Greenwood, lo estoy viendo ahí Promesa, 5 años, cláusula 4.600 Vamos a ver si me deja 5, pero no creo, ¿eh? Ah, pues sí Pues 5 5 de cláusula Es una cláusula corta realmente Y por último, el sueldo Le voy a poner lo mismo que está cobrando en el Manchester United Que ya me parece bastante Para tener 68 de media No le voy a poner más Me acepta Y ahora queda el momento clave de todos estos traspasos Ver si el jugador gana o pierde potencia Vale, pues se ha quedado igual Gracias Gracias a Sports Gracias a Sports por dejarme a Greenwood igual que estaba Es lo único que pido Que el jugador no pierda valor Oye, no ha perdido Pues todos son vendos Vamos a continuar Ese era el primer fichaje Pero vamos a hacer bastantes Wilker Fariñez Que es bastante caro De momento lo voy a dejar apartado Tenemos a Maroni Cocha Que los he fichado también en el Madrid Pero a ver, es que si los puedo aprovechar Los voy a aprovechar, ¿no? Pero venga, vamos a decantarnos por Silla Por Musa Silla En el centro del Mónaco Me ha parecido haber 2 millones de valor Me ha parecido haber 2 millones de valor Dime que son 2 millones, tío Creo que... Sí, sí, sí Sí, mira Y si sale con menos de 2 millones Voy a repetir Pero creo que son 2 millones de valor Eh... Promesa de 4 años Bueno, un jugador Vamos a fichar a este jugador Yo creo que los vamos a fichar A todos menos a Wilker Fariñez Vale, y esperaremos con Wilker Fariñez A ver si conseguimos algo más de dinero De algún lado Y lo podemos traer 5 millones de cláusula para este jugador Es otro delantero Bueno, Greenwood es segundo delantero Este es el delantero centro Bueno Es otro delantero Otro delantero más El sueldo de este jugador Pues es que no... Le voy a poner exactamente lo mismo Que cobra en Mónaco Porque creo que está bien pagado Internamente Yo creo que está bien pagado con eso 11.500 115 de prima Bueno, pues igual me tengo que salir Pero porque rechazo a Silla Le he puesto exactamente lo mismo Que estaba cobrando en Mónaco Me parece increíble, tío Lo de este juego Me parece increíble Es que no es que haya rechazado No es que haya pedido más No, no, no Que le parece insultante Ofrecerle lo mismo que está cobrando Este juego es una mierda Este juego en algunas cosas De verdad que es una mierda, tío Pues no sé cuánto lo voy a pagar La verdad Pero es que... ¿Qué hago yo ante eso? Sí, tiene 2 millones de valor Confirmado ¿Y qué hago yo ante eso? ¿Qué hago yo ante eso? Pues guardar la partida Antes de negociar con el jugador Porque si no Te pueden pasar cosas como esta Cosas como que le ofreces Lo que está cobrando Y te dice que es insultante Es que ni te da opción De negociar Así que es lamentable, tío Es muy lamentable Promesa 4 daños Le voy a poner directamente 5 Que es lo que... Lo que va a aceptar 20... Es que el problema no lo tengo yo Es que el problema lo tiene el jugador O lo tiene el juego Por pedir tanto Vamos a ver, tío Un poco de cabeza Un poco de cabeza Que tienes 68 de media ¿Dónde me vas, tío? Pidiendo el doble De lo que estaba cobrando en el Mónaco No he conseguido coger algo A 19.500, tío Pues nada Pues fichado Silla Y ahora encima Y ahora encima Tendrá menos de 2 millones ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya sabéis Cómo funciona esto, ¿no? Voy a repetir el fichaje Hasta que No pierda potencial Qué guay Qué guay A la tercera A la tercera Bueno, pues nada Pues... ¿Qué os digo yo con esto? ¿No? Tened cuidado Tened cuidado Cuando jugáis en modo carrera Y siempre que ficháis un jugador Pues echarle un ojo aquí al listo A ver si ha perdido valor O no Bueno, lo tenemos así ya fichado Vamos a por el tercer jugador Si no me equivoco Y que sea Ferguson Que sea Ferguson Otro jugador diferente Que no hemos tenido Venga Después iremos a por Maroni Y a por Cocha Realmente los voy a fichar A estos 5 por lo menos Y Wilker Fariñez Quedará a la espera Vamos con Ferguson Jugador de 67 de media De millón y medio de valor Peor que los otros Y que me va a costar 700.000 Me va a costar 700.000 euros solo Este jugador 5 años ¿Cuela? Pues cuela Pues claro que cuela Y además Erizo Ferguson No sé si es inglés Pero sí que juega en En Inglaterra Y con 19 años Imagino que es inglés Eh... Bueno, cláusula No sé 3,800 Bueno, 4 Nos va a dejar poner 4 millones de cláusula Vale Ni tan mal ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sueldo Viendo lo que ha pasado antes Voy a ponerle 10 Cobra 6,600 En el West Bromwich Alvio Vale, acepta 10 Quizá le podría haber puesto menos Quizá Quizá ¿Ha fichado un peso pesado al equipo? Bueno, hablar de peso pesado Un jugador de 67 de media Vale, millón y medio Vale, no ha perdido potencial Gracias Gracias a Sports ¿Ves cómo era Cómo no era tan difícil? No era tan difícil Darme a los jugadores Con el potencial Que deberían tener Vamos a buscar ahora A ver qué pasa Con Maroni O con Cocha ¿Qué presupuesto tengo? ¿Puedo traer a Wilker Farinha? Eh... Sí Sí, pero si lo traigo No podría traer a Maroni Y a Cocha Creo que me renta más Maroni y Cocha Que Wilker Farinha Realmente tenemos ya Un portero joven Que es una Isimon Que tiene un año más Que Wilker Farinha Que es una realidad Que tiene menos potencial Pero ahora mismo También hay que tener en cuenta Que tenemos a Adrián En plantilla Que no lo hemos vendido Entonces Pues no tengo la necesidad De traer a Wilker Farinha Tampoco tengo la necesidad De traer a Maroni O a Cocha O a ninguno de estos Pero bueno Creo que se les puede sacar Más rendimiento A estos jugadores Que a Wilker Farinha En este momento 20 millones de cláusulas Para Gonzalo Maroni Me parece correcto No me he fijado en el valor Creo que es 7,5 Creo que es 7,5 Por favor Vale No consigo bajarle el sueldo No lo voy a intentar más Vaya a ser que ese vuelva Lo que hoy rechace Y por favor Gonzalo Maroni 7,5 ¿Dónde está? Aquí No sé por qué lo han puesto aquí 7,5 7,5 Vale Gonzalo Maroni Se mantiene Vamos Con el último Por ahora A la espera de Melem A ver qué pasa con él Y a la espera de Wilker Farinha Es que Bueno Pues ese Con ese hay que esperar A tener presupuesto Vamos al centro de traspaso Vamos a negociar con Nicolás Cocha Nicolás 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 Cocha O sea La pronunciación ¿Cómo será? Cocha Co Da igual 3,600 Ah no mira Que tengo la plantilla al máximo No me había dado cuenta de esto Pues vamos a echar Vamos a echar a alguien Voy a echar a algún jugador De estos que no se van Vale De estos pesados ¿No? Christy Davis Kelleher Larucci Vamos a echar a alguno de estos ¿Cuál es el que me cuesta menos? 2,48 Por aquí 161 86 Larucci 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 Como sea Está ganando fuerza Y si Chirivella No podemos rescindir Porque tiene negociaciones en curso No se va a ir No se va a ir Bueno Puede ser Ya ser Larucci Larucci Como sea 86,000 Adiós muy buenas Adiós muy buenas Porque eres un jugador Al que le ha aceptado varias ofertas Y no lo sigo Como tampoco se ha ido Christy Davis Nick Kelleher Bueno, ni ninguno de estos Ya lo sabéis Ya los conocéis todos Jugadores Estos jugadores que no se van Herbie Kane Kelleher Christy Davis Bueno Son esos tres Y el que acabo de echar Chirivella también Son unos cuantos Son unos cuantos jugadores Vale, ahora bien Guardamos otra vez Antes de negociar con Nicola Cocha Ya sabemos No queremos problemas Del juego De que Le ofrezco un sueldo razonable Y me dice que se insultan Nicolás Cocha Negociamos Dos millones de euros Me cuesta ese jugador Baratito Realmente barato Veamos Veamos cuánto Pide de sueldo Espero que no se pase Espero que no pida Que no pida 20.000 Como silla Promesa Muy bien Contrato Duración Cinco años Tres Pues que sea el cuatro Que sea el cuatro Termino medio Cláusula No sé cuánto Me voy a dejar poner Yo voy a poner 100 Y que el juego diga 9 Colará 10 6, ¿no? Pues no Pues no Colará 10 Pues ha quedado 9 9 millones de cláusula Y por último El sueldo Que me toca ponerlo a mí Pues cobra 11 Te voy a poner 15 Te voy a poner 15 Y no entres en pánico Que no empiece la locura aquí Porque no Cobro 11 Le pongo 15 Y me dice que es insultante ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto, tío? Es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer Absolutamente nada ¿Qué hago yo contra esto? ¿Qué hago yo para arreglar esto, tío? Si es que no hay forma Es que Yo lo sé Yo sinceramente No sé cómo jugáis vosotros ¿Vale? Yo no sé si vosotros Hacéis esto que yo hago De guardar la partida Siempre antes de negociar Pero es que Si no lo hacéis Es que debe ser una locura Es que debe ser una locura Es que vas a negociar Con un jugador Le pagan Le pagan más De lo que está cobrando Y te dice que es insultante Pero ¿Qué insultante ni qué mierdas, tío? Si te estoy pagando más De lo que cobras ahora mismo Es que Es que El juego tiene unas cosas, tío Que no son normales Que no están bien Tiene cosas que no están bien Como esta Como esta que ha acabado de ocurrir Es que esto no está bien Es que no está bien, tío 9 millones ¿Tengo que ponerlo yo otra vez de sueldos? ¿Tengo que ponerlo yo otra vez? Bueno, 20 Voy a poner 20 Porque yo no sé si menos de 20 Me lo va a aceptar Voy a poner 20 ¡24 y medio! Pero es que quieres cobrar más del doble Es que quieres cobrar más del doble Pero ¿Qué me estás contando, tío? Hemos conseguido bajar un poco Y ahora Después de rechazarme una vez Porque es insultante Fichando a la segunda Pagándome muchísimo Vamos a ver Como ahí con las cochas Ha perdido valor Ahora vuelvo Aquí está ya 3.600 Gracias ¿Qué nos queda? Pues en principio no nos queda nada Bueno, hasta millones Pero no nos queda ningún fichaje que hacer De momento Wilker Fariñas Está en 12 y medio No llegaríamos Y Melem está en 6 y medio A este sí llegaríamos Pero estamos a la espera Por cierto, hay otro jugador más Que es Lijatki Extremo derecho francés Del Olympique de Marsella El problema Es que el Olympique de Marsella No vende a este jugador Puedo pagar la cláusula Que no es alta Pero claro Es que la cláusula La puedo pagar ahora O la puedo pagar En la próxima temporada Que este jugador Va a tener más valor incluso Así que no De momento creo que es algo Que nos renta Podríamos esperar Y cuando este jugador Tenga 4 o 5 millones de valor Pues yo pago una cláusula De un millón Claro Creo que eso Sale mucho más Rentable Vamos a ver un poco Todos los fichajes Que han llegado al equipo Ninguno va a ser importante Al menos no de inicio Y bueno Pues poco a poco Pues lo seguimos metiendo En En las rotaciones Digamos, ¿no? Cuando se vaya lesionando jugadores Pues irán apareciendo estos Sin más Tenemos partida contra los Wolves ¿Vale? Para comenzar el día de hoy Bueno, para comenzar Llevamos más de la mitad del vídeo Pero Es el primer partido del episodio Ya sabéis que el mercado Cuando estamos en el mercado Hay pocos partidos Y mucho traspaso Y todo eso El sustituto de Vignaldus Ya está en el Liverpool ¿Crees que Oxlip-Chamerri? No, no Va a tener que trabajar duro Vamos a decir eso Porque no es el sustituto de Vignaldus Vista la falta de regularidad De los últimos partidos Parece que el título se aleja de vosotros Conseguiréis acabar con esta mala racha Antes de que acabe la temporada Tenemos que intentarlo ¿Propones alguna estrategia precífica? No Repetiremos lo que ya no funcionó Pues venga Pues me gusta esa respuesta Vamos a dar esa respuesta Partido contra los Wolves En un espíritu santo Vamos con el equipo titular Sí, ¿no? Sí, en principio sí Sí, tenemos después partidos Contra Lipswich Town Entiendo que vamos a ganar A Lipswich con los suplentes Quiero entender, ¿eh? Quiero entender Wolves-Liverpool Vamos a por el partido Este partido de Premier League Que acaban empateando Os Wolviños Os Wolviños Nos han empatado Os Wolviños Vaya tema Nos han empatado, tío Nos han empatado Mira, Chiribella ha vendido Mira, el invendible Uno de los jugadores invendibles Lo hubo vendido al Betis, tío Y además recuerdo que dije que tenía una oferta de España Que podía volver al fútbol español, no sé qué Pues toma, tío, Pedro Chiribella al Betis Increíble Bueno, no se va a Lillón, evidentemente Y Melen, 8, 200 Va a ser que no Va a ser que no, pero voy a insistir en los 6,5 Voy a insistir en los 6,5 Y puede que acepte los 6,5 Quizás 7 No sé ahora mismo qué valor tiene este jugador Lo tendría que mirar Vale, no sé si el jugador lo tengo No sé si está ojeando Si lo estoy ojeando Melen, Melen Eso sí, Marvin, Melen Lo tenemos ojeando, lo tenemos ojeando En 11 días se ha acabado el mercado Pues a ver, con este jugador El tema valor me tengo que guiar Por el valor que tiene al inicio de la temporada Que puede ser diferente al valor que tiene ahora Eso sí Cuando lo fiche El valor que tenga No puede ser nunca menor al Al valor que Que tenga el inicio de temporada Vamos a negociar esto 6,8, 200 Creo que he guardado antes, eh He ido dos veces a guardar Pero he dicho He guardado antes eso No había hecho nada antes, así que Nada después, mejor dicho Así que El guardado que he hecho antes me vale Voy con 6,5 Vale, 6,5 No Pero con 7 7, que 7 ya le gusta más Vale, pues con 7 millones Yo lo que voy a hacer Es buscar Qué valor tiene Melen Porque es que ahora mismo Tengo ni idea Voy a echarle un ojo, vale Rápidamente Marvin Melen Qué valor tiene 5,5 Me cuesta 7 5,5 al inicio de la temporada Vale Igual ahora tiene 6 de valor Igual tiene 6,5 7 No sé qué valor tiene en este momento Sé que al inicio Tiene 5,5 Tiene potencial 83 72 de media SMCO También medio izquierdo Bueno 7 millones Está un poco por encima del valor Seguro Seguro que está por encima del valor del jugador Pero dentro de que está por encima del valor Sigue sin lugar a otro Sigue sin lugar a tomar en condiciones normales Pues este jugador a lo mejor me cuesta 10 millones Perfectamente Y en ese momento me cuesta 7 Claro ¿Con cuánto valor va a llegar? ¿Cómo voy a saber si este jugador pierde valor o no? Es complicado de saber Es realmente complicado de saber Además es un jugador que tiene 22 años Lo que hace que yo con el mensaje no pueda ver el potencial que tiene Va a estar complicado el tema Va a estar complicado el tema Vamos a poner que tenga como mínimo 5 Tiene 5,5 al inicio Vamos a poner que como mínimo tenga 5,800 De valor en este momento Es decir que si me sale con menos de 5,800 Pues igual lo largo Igual lo largo Vamos a ver 45 Voy a cobrar bastante También lo digo Me lo he enfichado ¿Con qué valor ha salido? Me tengo que fiar de ese valor Pierde potencial Gana Pues ha salido con 7 millones de valor Este jugador no tiene 7 millones de valor ni de coña Así que yo no voy a tocar nada más Y este jugador se queda Este jugador Ha subido potencial Ha subido potencial seguro Porque del inicio de temporada Al mercado de invierno No ha subido un millón y medio Ni de coña Ni de coña ha subido un millón y medio Básicamente Porque tiene la misma media que cuando empezó Pero es que si es un jugador Que tiene la misma media que cuando No, tiene un punto más Vale, tiene un punto más Pero No hay No hay gran diferencia ¿Vale? No Este jugador Con un punto más y media Mira, vamos a Vamos a poner un ejemplo Un ejemplo fácil ¿Vale? Porque tenemos esto Y vamos a ver por aquí Por ejemplo, Allison Ha subido un 7% de valor Grabara Pues ha subido un punto de media Y no ha subido nada el valor Robert Chong ha subido un 12 ¿Veis? Cada jugador sube un porcentaje Un pequeño porcentaje Por haber subido ¿No? 7, 9, 12 10% Claro, un 10% De 5 millones y medio No es un millón y medio Entonces, hablamos de que este jugador No tiene 7 millones ahora De valor Porque haya subido Un punto de media Sino que Habrá subido un punto de media Eso es verdad Habrá subido un poco su valor Por haber subido ese punto de media Pero también ha Ha tenido, yo creo, una subida Yo creo que ha tenido Una subida de potencial Creo Esto es teoría Esto es teoría Igual no es así Pero yo pienso que sí Wilker Fariñez ¿Quiere iniciar las negociaciones? De momento va a ser que no Estoy de eso Estamos completamente tiesos Y es porque no recibimos ofertas también ¿No? En parte Porque jugadores hay Jugadores hay Entramos al centro de traspasos Entramos aquí a la lista de transferibles Y jugadores hay Está Lonergan Está Adrián Está Vandenberg Para irse excedido Christy Davis Uno de los invencibles Herbie Kane Otro de los invencibles Y por último Calle Otro El último ya de los invencibles De los invendibles En fin Mati Joel Mati ¿Quiere jugar? Pues vas a jugar Pues vas a jugar Vas a jugar Porque van a jugar Los suplentes Este partido Contra el Ipswich Town Después de esto Nos enfrentaremos a Southampton En la Copa de la Liga La Carabao Cup Y nada Pues suplentes A ver que A ver que salir A ver que A ver si elimináis A el Ipswich El Ipswich Que no sé en qué división está Pero que no me debería dar Ningún problema 4-1 Vale Lo normal Gol ese de Tonali Oxlade-Chamberlain Origi Y Bamba Pues 4-1 Y al carrer Nos metemos En la ronda Número 5 Puede ser De la FA Cup Diría que sí Aunque no voy a poder Ver rival ¿Verdad? No, no voy a poder Ver rival Porque aquí habrá habido Empates Mira, estos son Dieciséis agos Ronda 4 Dieciséis agos Nos metemos En la ronda 5 Que son ya Los octavos De final Ha caído Al mundo grande Vemos por ahí Al Arsenal Vemos al City Vemos al Tottenham Vemos al Chelsea Son 4 Vemos a United Y ya estamos nosotros Así que el Big Six Continúa En los octavos De final Que por otro lado Es lo más normal Si no se enfrentan Entre ellos Vale, pues Vamos al siguiente partido Creo que va a ser El último del episodio De hoy Es la vuelta De semifinales De la Carabao Cup Y ojo Porque no podemos Menter en la final Estoy entusiasmado Con la oportunidad De jugar partidos Gracias Mira, este tío Yo no sé Que me está contando Hermicaine Yo no sé Que me estás contando Si es que Deberías haberte oído ya Es que no sé Que haces aquí todavía Hermicaine Es que te voy a quitar Del banquillo No voy a perder Más el tiempo contigo Te voy a quitar de aquí Vamos a meter A Mason Greenwood Bueno, es Hermicaine Si es que no me interesa Vamos a poner A Silla Por ejemplo Vamos a poner A Melema A ver si me deja Christy Davis También fuera Fuadísima Fuadísima Vamos a poner Ambaroni Y me quedo Sin sitio Para más Kocha no tiene sitio Tampoco Ferguson Bueno Ya ordenaré esto Un poco Pero el banquillo De momento Se queda así Fuera Fuera A Herbicaine Herbicaine Que no juegue Ni un minuto más Ni Christy Davis Tampoco A ver si así se van Tío Que son pesadísimos Todo listo Todo preparado Para enfrentarnos A Sosanto O no O no Tonali Ahí con entrenamiento doble Claro que sí Ya podría ponerle Entrenamiento individual Pero bueno Está de suplenta Ahora mismo Que suba Que suba Y ya iremos subiendo Después a las reservas Que esos sí que no corren Ningún tipo de prisa Un mensaje Joel Matip ahí En zona mixta Oferta Pues Joel Matip De 34 millones Y me pone aquí El juego 50 Oye Yo no sé si va en serio Pero si va en serio Dámelo Dámelo ya Si va en serio Dámelo ya Continuamos Con un partido Frente a Sosanto Y después Contra Sosanto también Ya en la Premier League Fin de la negociación Dice Wilker Fariñez Bueno pues ¿Qué le vamos a hacer? No tengo presupuesto Para pagarte Quizá con la venta De Matip Sí habría tenido Pero Todavía no sabemos Qué va a pasar con eso Sí sabemos Qué puede pasar Con Callagher Y es que Rechazca otra vez Eso es lo único Que puede pasar Sosanto ¿Qué haremos cap? Semifinales Partido de vuelta ¿Lo vemos? ¿No lo vemos? Ganamos 3 a 0 en la ida Creo que no hay mucho Que ver en la vuelta Así que simplemente Vamos a confirmar Nuestro pase a la final ¿Vale? No es un partido aquí Súper importante Es un partido Para confirmar El pase a la final Sinceramente 9 de prensa Que no estéis Nosotros en casa De una forma cómoda Y ahora os toca Visitar su campo Tenéis la eliminatoria Muy encarrilada Pero podría pasar Algo que cambiara Las cosas No voy a decir Que se me dé su respeto Vamos a decir Que queremos ganar Y vamos a estar ¿Qué opinión te merece El próximo rival? Venís de una victoria Frente al Ipswich Town Y os espero En enfrentamiento Contra un equipo inferior ¿Crees que compensará En su falta de No sé qué? Hará uso La agresividad Pueden probar La agresividad ¿Por qué no? Bueno He tenido bastante Movimiento Hasta ahora Con nada menos Que tres jugadores Incorporados Bueno He sido 23 La verdad He sido 5 Vender a jugadores Antes de que acabe El periodo ¿No nos falta apoyo? ¿Qué tiene que ver Esto con Con lo de Si vender a jugadores Rendimos bien Por todo el campo Queremos un equipo Ganado Voy a decir que no nos falta apoyo No sé muy bien No nos falta apoyo Da igual Da igual Vamos a la final Vamos a la final La final Que por cierto Creo que será en el siguiente episodio Porque si no me equivoco La final de la Carabauca Se juega en febrero Adiós 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 Hasta luego Hasta luego 0-5 Me valía un empate a cero Me valía incluso Un 2-0 en contra Pero no 0-5 8-0 en el global Y estamos En la final En la final De la Carabauca Y a 4 del City En la Premier League Con el todejan Que ya me ha pasado En igualdad de puntos Sí Pero me ha pasado La clasificación Ojo eso Ojito Cambio Nos ha cambiado un partido Porque tenemos ya la final Nos ha cambiado partido Porque tenemos la final ¿Qué será? Será, será Será, será Aquí El 1 de Marzo Vale, pensaba que era en febrero Sí, yo supongo que ha sido casual ya esto de que sea el 1 de Marzo Pues el 1 de Marzo Sería contra el Tottenham Redición De la final de la Champions En la temporada pasada Tottenham Hotspur Liverpool Muy bien Será el primer título que tengamos en juego Vale, muy bien Pues ahí tenemos eso Y poco más Habrá que seguir Por aquí Nos colgarán FA Cup Por algún En alguna semana Yo creo que nos colgarán FA Cup Por aquí Tenemos la Champions Ya En ese mes de febrero Y todo eso Pues lo veremos en el siguiente episodio Este Lo voy a dejar Es que lo podría acabar ya ¿No? Estaba pensando Vamos a acabar el mercado Si es que no tengo dinero No tengo dinero Y si no vendo Pues Otra cosa es que ahora venda A A Mati Por el que ha negociado Pero mientras eso no ocurra Podríamos acabar el mercado ahora De hecho lo de Mati parece que se ha roto Pues me acabo de entrar de que se había roto Hostias Que tenía 45 de cláusula Claro Quizás tendría que haber tenido eso en cuenta Tendría que haber tenido en cuenta Que tenía una en cláusula de 50 millones De 45 millones Va da igual Mati se queda Y Origi tiene ahora una oferta Hombre ¿Hasta qué punto estoy yo abierto A negociar A vender a Origi? 21.700 ofrece Me dice Juego unos 28 Yo voy a pedir 30 Así para empezar Voy a pedir 30 Sabéis que en el último día A ver Se puede lavar la negociación Pero De la juega Sé que no llega a tiempo Entonces es mejor negociarlo directamente 30 millones No sé si esto es una broma o no Pero parece que el Bayern de Múnich Va a pagar 30 millones Por Divock Origi Yo voy a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y veremos en el siguiente episodio Si Origi se vende Pues buscaremos su sustituto Tenéis en los comentarios ahí Para dejarme Vuestros posibles sustitutos A este Divock Origi Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Crash Adiós